Hola, ¿cómo están amigos? Buenas noches. Aquí estamos en La Gloria. La Gloria, aquí en la Codaria de Amortezuma. Estamos en Oriente 174, número 369. Los invitamos a que vengan a probar estas trepas que están deliciosísimas y los cafés están exquisitos, por favor, no se lo pierdan. Tienen que venir, muy pronto van a tener mesitas para disfrutar aquí dentro del mismo localito, nuestro cafecito, nuestra crepita muy rica. Tienen que venir, por favor, por ellas. Aquí, ya saben, en la avenida 174. Estamos con nuestro amigo, Osuel Saga, buenas noches. Que nos está invitando muy rico a venir acá, a las crepas de la 174, número 369, entre Norte 29 y Norte 33. Muchísimas gracias. Gracias, los esperamos pronto. Y recuerden, pronto tendremos el video de esta semana. No se olviden, estamos en La Gus Gusera. Gracias. Bye. Bye.